Vivimos agradecidos de nuestro Dios por nuestras oportunidades, por nuestra libertad, por su infinita misericordia, porque renueva nuestras fuerzas cada día. Puede que no tenga invitaciones y que mi cara no la vean en las promociones, pero escucha, están haciendo efecto mis canciones, por gracias que estamos sonando en las naciones, las radioestaciones no me suenan, 10% alto de colegas no me aprueban y porque eso no me afecta, ok, es simple la respuesta, bíblicamente la visión mía está correcta. Vivo agradecido por ser un desconocido aquí en la tierra, porque en el cielo si soy conocido, no tengo los números que yo quisiera, pero vivo agradecido porque con lo que tengo el evangelio ha sido parecido. Agradecido con el padre por su hijo, la cruz muestra un amor inmerecido, el inocente recibió mi merecido, sus vestiduras las manchó para que en gloria yo fuera vestido. Y ante sus ojos de amor, ahora soy digno, tanto pecado que no podía ser visto, más ahora el padre me observa a través del filtro, justificado y aceptado por medio de Cristo. Vivo agradecido, yo vivo agradecido, yo vivo agradecido, y si tú también lo estás, canta esto conmigo. Vivo agradecido, del cielo tengo un favor y merecido, vivo agradecido, el Señor ha sido tan bueno conmigo. Vivo agradecido, vivo agradecido, sin merecerle, el Señor me ha bendecido, por siempre agradecido, por siempre agradecido. Tres años sin trabajo y el viejo frustrado, sobreviviendo con tres días pa'l supermercado. Había que decidir entre la luz o el agua, pero gracias a Dios siempre todo se pagaba. A siete veinticinco horas que me costeaba, distribución de ropa y empaque de cajas. Un auto que en varios lugares me dejaba, pero siempre agradecido porque en las dificultades Dios nos ayudaba. Salvaste de las garras, de la muerte y del pecado, y de que tras las rejas estuviera yo encerrado. Has cuidado a mi familia, has sido nuestro norte guía, aleluya al Dios soberano todos los días. Cristo reina para siempre agradecido, estoy con Él, yo no sé tú, pero fuerte voy a gritar, envenecer, has sido un Dios tan bueno, que hasta aquí nos has traído. Y ahora yo te pregunto por qué tú estás agradecido. Yo vivo agradecido. Yo vivo agradecido.